Nadie sabe cuánto tiempo Traía cargando amargura Como recuerdo a mi viejo Y sus tantas aventuras Se le volvieron los años En su rostro Una madeja Y transformó su sonrisa Tan solo Por una mueca Si encuentras en tu camino A un hombre que va llorando Dile que a diario en mis rezos Su nombre voy pronunciando De señas tiene ojos tristes Perido su corazón Es alto y de pelo blanco Su mirada Puro amor Ese señor de las ganas Que en las buenas y en las malas Siempre supo responder Fue pobre allá por su infancia Tuvo un poco de ignorancia Pero la logro vencer Si encuentras en tu camino A un hombre que va llorando Dile que a diario en mis rezos Su nombre voy pronunciando Fue andador Fue andador de mil veredas De pueblos y calles viejas Donde acabaron sus años Donde acabaron sus penas Donde acabaron sus penas De U S Y Z Y Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video